Cajamánica ¿Dónde estás amor? Que te quiero ver ¿Dónde estás amor? Que te quiero ver Extraño tus besos que me diste ayer Extraño tus besos que me diste ayer Mis ojitos lindos eres mi pasión Mis ojitos lindos eres mi pasión Siempre estás presente en mi corazón Siempre estás presente en mi corazón ¿Dónde estás amorcito de mi vida? Extraño esos besos que me diste ayer Y el néctar de tus labios Por las noches duermo pensando en tu amor Por las noches duermo pensando en tu amor Siento tu perfume de una linda flor Siento tu perfume de una linda flor Porque te fuiste en mi vida sabiendo que te quería Regresa pronto amorcito porque Jesús y moriría Porque te fuiste en mi vida sabiendo que te quería Regresa pronto amorcito porque Jesús y moriría A las ocho me dio sueño a las diez yo me dormí A las cuatro de la mañana desperté pensando en ti A las ocho me dio sueño a las ocho me dio sueño a las diez yo me dormí a las cuatro de la mañana desperté pensando en ti Bonitas flores al escoger Bonitas flores hay en botón Con la morada con esa no Con la blanquita me quedo yo Con la blanquita me quedo yo Más bonitas flores hay en botón Señora Edita Cabrera Ahí están sus hijos En mí Y en el avanto Ahí está el pequeñito Matías Sigue tú bailando Así y así Sigue tú tomando Salud, salud Con Sayuri Y la agrupación Sayamar Arrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Gracias.